la música y vamos para allá vamos a disfrutar del encuentro de family gamers mapa azul mapa rojo lo que es onigiri vale de momento pues como veis el draft tenemos el ya van por el segundo van y vamos a ello vamos a ello y vamos con todo y para ante vale pues nada pues luego por el equipo rojo vamos a ver qué van coge esta vez ya sabemos que en el meta tenemos tres personajes ya baneados dentro de ese meta tenemos a la tilda tenemos a nola por el nuevo reciente digamos personaje de la actualidad y dice él también que tiene mucho daño vale vamos a ver cuál es el cuarto van tenemos una isia muy buena elección también un tirador que también molesta mucho tiene mucho daño y vamos a ver cuál es el primer van por parte de family gamers vamos a ver qué sacarán al final es un plan b vale que quiero que quiero que lo disfrutéis también al máximo a tope como si fuese un partido de directo vale vamos a ver que va a piquear rey un muerto un export tenemos ya como primer pique ya sabemos que export tiene esos esos digamos el digamos el daño molesto el daño continuo vale tenemos por parte también una no varia también muy metida en el meta igual que la fan y tenemos aquí ya también dos metas metido un cupra que también por los partes de rohan hoy en día la actualidad también está metido en el meta también buena elección de momento me está gustando bastante porque tenemos también un jungla que bueno que es muy rápido si hace un buen early si digamos que fan y está bien metido en el meta también no varia de momento me está gustando los picks porque están muy actualizados y vamos a ver si se enfrentará correctamente una lilia que también está potente con estos cambios y demás ya sabemos que han subido bastante vamos a ver quién se enfrentará en línea de experiencia la pulapu mejor elección terizla porque también está hoy en día muy molesto también está muy fuerte también es una buena elección para la línea de top lane o sea que de momento muy correcto a la actualidad de momento muy correcto a la actualidad se ve que se están haciendo todos los equipos están haciendo los sus deberes eso me gusta mucho porque los encuentros serán muy bonitos de ver y vamos a ver cuál es el tercer van por parte de onigiri ese tercer van brody es muy buen van también está muy fuerte molesta mucho si se combina muy bien con el equipo en las tf es también resuelve mucho y al igual que one one también son personajes muy picados y vamos a ver cuál es el cuarto van cuál es el bueno el cuarto pic perdón muy bien pic también es muy seleccionada está dentro de los personajes tiradores muy seleccionados digamos dentro del meta están muy bien posicionados y ojo porque también tenemos una buena línea de oro y vamos a ver de momento está enseñado no se va a cerrar pero me está gustando porque están cogiendo personajes que están en la actualidad muy bien un granger jungla vamos a ver cómo lo controlarán porque tenemos muy buenos junglas vale dentro de metido en el meta vamos a ver si granger es muy buena elección o no sabemos que tiene daño continuo se mueve muy rápido y con kufra también molesta mucho ojo que tenemos un grog tenemos nada vamos a ver lo que enseña vamos a ver con que cierran estoy un poco catarrado así que sea que será meta español bueno si meta español y alguno chino vale tenemos grog cierran con grog vale pues nada tenemos aquí la fase ya completada completada veo bastante buenos picks para tener un encuentro muy bonito y nada ahora ya pasamos a la parte ya del del partido pero aquí se nos acaba la historia y vamos a irnos a lo que es ya el encuentro vale aquí los tenemos vamos a darle a ok lo tengo que hacer así por partes como ya que el destripador pero bueno vale más vale esto que nada así que nada tenemos a export a lilia granger a kufra hanabi y tenemos a tener la fan y elisa grog inovaria vale vamos a la sala principal como siempre vamos a ver porque aquí al final pues bueno va a estar un poco molesto se controla de otra manera se controla de otra manera el cursor así que no se verá ni la cámara drone ni nada vale uy esto del cambio de batalla y perfil se ha bugueado o algo voy a mirar un momento el directo si se ha bugueado este este esta zona voy a quitar un momento voy a darle voy a quitar un momento voy a darle pausa se ve bien entero no no se ve bien entero le voy a dar pausa vale voy a meter la capturadora para que salga la pantalla estirada vale voy a mirarlo en la capturadora aquí se ve bien en un principio creo vale no voy a quitar la capturadora un momento porque no sé por qué sale esa parte desde la derecha y voy a corregirlo vale porque si no empezamos mal vale aquí lo tengo vale bueno menos de una piedra no vamos a hacer una cosita vamos a coger lo que es la la principal y voy a recortar la un poco así y a vale ya sé por qué es vale esta parte de atrás es principal encuentro vamos a ver un segundito un segundito el screen con él vamos a cerrar esto de aquí marcadores principal vale si yo quito la principal está bien vale esto es un sorteo de ayer no sé cuál se me habrá se me habrá pisado por encima o por debajo pero bueno no os preocupéis vamos a hacerlo bien vale voy a coger voy a recortar esto de aquí chiquilí nuevo estiro así y a tomar viento vale pues vamos a renaudar vale y respectiva vamos a darle aquí ya así que nada vamos a ver que tenemos aquí al kufra que está tirando para atrás mientras tanto tenemos a grog y a terizla también molestando en esta zona de río ojo porque también tenemos aquí a fanny primera sangre de fanny hacia granger me noto un poco raro porque no es el mismo siguen todavía con el pokeo siguen aquí desgastando y vamos a ver si los de onigiri que están haciendo contra jungla se pueden llevar alguna kill más está grog también con terizla y no sólo en la primera sangre por parte de onigiri es un poco raro raro el cursor porque va al revés de lo que estoy acostumbrado cuando es una una partida normal vale así que nada lo veremos como podamos y nada creo que está aquí ya haciendo contra jungla vamos a ver que también vienen ovaria qué ha pasado aquí ups a vale el baqueo de del este de lo que es lilia vale de momento estamos aquí que han empezado 0-3 xboard se lleva esa kill también hacen robo del bufo azul han tenido muy buen early por parte de onigiri y esto se les puede complicar un poco a los de a los de family gamers porque pueden crear una snowball y se puede con se puede complicar a la larga 5k 4k no puedo enseñar ítems porque aquí no me deja así que nada vamos a ir cambiando cámaras porque ya empiezan a hacer una rotación hacia la primera tortuga que ya ha salido vemos aquí como creo que está zoneando quiere cubrir un poco que de dar visión de momento también está subiendo kufra para quitar digamos esa presión pero y dar un poquito de visión de momento están los de onigiri tranquilamente haciéndose la jungla mientras se está tapando terizla para que no se feque xboard y nada objetivo de jungla primera tortuga y afán y arranca para ese blue también granger está en su zona de jungla tante hitos en la parte de top lane vamos a ver que están de momento bastante bien debida mientras tanto también tenemos a croc dando visión molestando la jungla contraria para ver dónde están ellos formarse esas rotaciones y nada vemos a kufra también yendo a la zona de bot lane se huelen algo ojo que entra fanny hace un diveo bajo torre se lleva esa kill bajo torre y ojo porque aquí no se acaba empieza también lo que a molestar empiezan también los del castelo el desgaste y vamos a ver si se llevan alguna aquí y día y día y día final no y dice él se lleva ese kufra también entra grande que quiere también esa muerte se tiene que recuperar también un poquito los de family gamer granger tiene esa opción pero al final fan y se lleva a granger ojo que está fan y bastante alimentada y esto puede ser un problema muy bien por parte de ambos buen diveo buena rotación y buen buenas coberturas pero al final 36 se lo lleva a onigiri y fanny quiere más quiere más está haciendo ahí madre mía como pegas a fanny como pegas a fanny como la acuante ha dado como le ha bajado ya la vida en tres minutos 43 está muy fuerte ya ojito con esa fanny porque ya te digo el snowball le va a venir muy caro están ya intentando también molestar otra vez en la zona azul los de onigiri que están teniendo un buen macro están haciendo buenas rotaciones están teniendo muy bien los timings y ojo porque la parte de abajo madre mía porque está y al final se lleva melisa la kill y dice él para el lobby mientras tanto también en la parte de top lane se lleva esa kill fanny ojo porque también se le puede complicar tiene un tres pusheando vamos a ver si cae la primera torre hacen rotación tanto novario como grog van a ir a la parte de bot lane y vamos a ver si cae esta torre o no si primera torre primer objetivo ya salió la segunda tortuga quien ese buffo casi los roban casi los roban pero no están haciendo un buen macro lo de onigiri están teniendo todos los timing al pelo están llegando a casi todo y ojo porque también se puede venir aquí un dibeo ojo que grog empieza de gastar tiras a ulti vamos a ver si grog ojo que grog se ha llevado a kufra se ha llevado a kufra ese grog que está muy fuerte también y vamos a ver porque ya tienen ventaja pero al final fanny se quiere llevar a grengel quiere llevarse esa segunda tortuga muy cómoda y ojo porque se puede llevar otra kill no sé tiene que escapar un poquito de lo que es xbor también está multiplicado lo que es y dice el lilia está bajo torre ojo que viene el dibeo madre mía ese terizla se ha tirado con con todo ojo que tiene una doble no varia y no escapa no escapa terizla al final ha pasado factura le da un poquito más de oro a kufra y ya tenemos aquí cómodamente los de onigiri segunda tortuga vamos a ver porque están tapando en la parte de abajo a kufra al final torre torre y tortuga para los de onigiri que están haciendo un partido en el minuto 528 diferencia ya tenemos en oro y no voy a poder poner las las buis no me la pidáis porque no voy a poder poner las buis vale ojo porque granger también está bastante tocado no sé si fanny irá a hacerle el focus vamos a ver porque también se vienen aquí los tanteídos ojo que también empieza el sbor madre mía que es esa melisa se ha llevado se ha llevado esa kill se ha llevado a granger al jungla se lo ha llevado mientras tanto estaban aquí molestando sus compañeros muy buena rotación buen visto también por parte de iricel y ojo madre mía no varia como está que se lleva esa iricel sigue más en los tanteídos bajo torre creo que no sé si se puede escapar están bastante desgastado tanto kufra no no otra otra kill para melisa madre mía como está esa fanny ya está casi dios está imparable tiene mucho el año se lleva en torre y objetivo de la parte de mid lane y vamos a ver en la parte de aquí de top de la contra tres vamos a ver empieza no varia también a ver si puede encontrar hueco ojo que tiene la última para dar un poco de visión para ver si sigue alguien más al final le da visión escapa muy cómodamente y ojo porque también tenemos a creo que aquí junto con tanto varia hecha esa barrera vamos a ver si quiere entrar en isla y que intentar ese viveo en esa iniciación bajo torre no tiene que bajar un poquito es para el momento ojo que tira creo que la última en que acaba ojo que no varia se lleva y dice él no sigue al final de isla se lleva a secufra madre mía cómo está onigiri se está empezando a complicar ya mucho a los de family gamer minuto 7 minuto 7 la diferencia de 10k tienen que bloquear muy bien tiene que hacer muy buenos bloqueos los de family gamer recuperan mucho oro si quieren hacer algo en el ley pero ojo porque al final fanny también se lleva es aquí se lleva al amago se lleva se va para el lobby y vamos a ver si sigue continúa y ojo que creo tira esa esa barrerita pero no no lo ha podido enganchar muy bien el xbox al final tiran para atrás empiezan a limpiar líneas ojo que fanny también se quiere llevar ese bufo azul mientras tanto terrilda está cortando esa línea para que avance la parte de top lane y dice él se lleva al jungla que buenos timing tienen es que van al sitio adecuado en el sitio perfecto y no varia se lleva a esa y dice él y xbox intenta que está desgastado se lleva a saquil quiere tener oro más en el bolsillo se lleva a melisa y ya empezamos aquí en la zona de mid lane constitución de 4 madre me gusta la fanny es que guansotea guansotea si ya en el minuto 3 50 aguansoteado en el 7 57 ya es una pura bestia una pura bestia no está dejando respirar a nadie de family gamers y ya tenemos aquí en el minuto 8 7 primer lord 19 29 la fanny está destrozando ojo es que la fanny está de adc ese carrito de fanny está cargando pero ojo el equipo lo está haciendo súper bien mientras tanto están enzorando la zona digamos de contra jungla para dar un poco de protección aquí en la zona de blue fanny está cómodamente saben que tienen mucho oro están muy fuertes al final también lo cómodo objetivos todos 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 para onigiri objetivos de jungla y eso es muy malo mucho oro más experiencia de muchas ventajas y ya tenemos el primer lord avanzando por la zona de bot lane tenemos aquí el muro de hormigón por parte de family gamer que tiene están se está complicando mucho son 11k de oro lo tienen bastante complicado porque el equipo de onigiri tiene mucho más bulls ahora mismo vamos a ver cómo lo van a resolver vamos a ver cómo lo van a defender onigiri sabe que madre mía vaya focus que edad le ha pegado al daño mágico mientras tanto también le han pegado el focus al tirador dos buenos focus para tener menos esos daños madre mía te dice que inicia no varia también está muy chetada empieza un poquito se sigue con el poco vamos a ver si nada al final al final dos entra el lord tenemos a no varia vamos a ver porque el lord está empezando a pegar el nexo central fanny que entra con todo busca ese ese focus se viene arriba no sé si madre mía como está que ha desgastado esa doble y se ha llevado a los dos digamos a las dos resistencias tanto a kufra como a xbor la fanny no me imagino digamos a los personajes que tienen menos menos aguante si se ha llevado a estos dos bajos torres junto con el lord en el nexo principal que bestia de fanny como ha hecho ese early y el macro de onigiri que ya tenemos 38 27 aguantamos lo que es el mismo oro 8 torres 0 torres para family game vaya vaya es no vol que ha hecho no varia se lleva iris el vamos a ver al no tener la cámara drone me cuesta un poquito más me gustaría tener un poco menos un punto más arriba ojo que ya entra fanny fanny va a hacer el focus se quiere llevar a alguien va por el mago mago y al final acaba el mago vamos a ver si al final acaban empiezan también a darle un poquito al nexo ojo que también tenéis la se lleva creo que al final esto gg gg para los de onigiri que han hecho un primer mapa impecable haciendo esa contra jungla empezando con esa contra jungla y gg para el equipo de onigiri que bestias sea madre mía si aquí no hay nadie de la federación viendo es estas squads vamos para mí es una chuleta importante de meterme aquí gente que esté en la federación porque tienen muchos huesos como suban eh tienen buenos macros estamos viendo muy buenas contra jungla vamos a poner aquí que me quería que ha ganado el primer mapa vaya 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 zoneros que se están pegando los de onigiri muy buena estructura eh muy buenos componentes se mueven muy bien en el macro controlan muy bien los timings es que no están contra jungla y yo no sé por qué se sale esto este cortecito de aquí a la izquierda no sé por qué no sale pero bueno no pasa nada vamos a salir de aquí de este mapa 0-1 vale no sé ese campo de batalla vamos a ver no sé por qué sale ese corte pero bueno i don't know i don't know mira que lo he probado y salía de puta madre pero no sé como veis como habéis visto el primer mapa de onigiri está fuerte eh chicos y yo está muy fuerte onigiri eh está muy 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 fuerte eh ojo con este squad vamos a quitar el cuco me da al revés vamos a preparar ya eh vamos a preparar el draft vamos a preparar el draft del mapa 2 vamos a preparar el draft del mapa 2 que este sí que salía bastante bien y os lo digo eh os lo digo eh ojito con con onigiri eh ojito con onigiri eh muy buen muy buen primer mapa control sobre todo del 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 macro y buen micro game y esa bestia de fanny eh bueno voy a preparar vamos a ver aquí la carpetita de la chuleta del primer partido segundo mapa vamos a dar un momento a pause para que yo controle el directo aquí tenemos ya ese draft vale ya tenemos el segundo draft puesto de este segundo mapa vale sabemos que las personalizadas pues bueno no salen los draft cuando se graban pero bueno intentamos hacer lo posible para que tengáis todo lo mejor posible a un directo normal vale vale ya tenemos segundo mapa onigiri vamos al lío no vamos a dar como si fuese el partido que le damos los cinco minutos con lo cual esto es un pregrabado vamos al lío y vamos a ver ahora mapa azul onigiri mapa rojo a los de family gamers vale bueno vamos al lío vamos a ver si se escucha bien vale 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 Aquí una Fanny Ojo, muy buen man Porque es que se ha cargado la primera partida Fanny con ese Macro y no esos timing Y también Melissa muy molesta En su línea Muy molesta tanto en su línea como Ir a los timing del bufo rojo Vale, Ángela Otro también, otro man, sabemos que es el meta De los supports Y Nolan que está muy bien metido Y vamos a ver cuál es el primer Pick ahora para Onigiri ¿Qué van a enseñar? Snorlax Madre mía, qué rotura, eh De primer mapa, eh Qué rotura, eh Ojito, eh Onigiri está muy fuerte Onigiri es uno que puede tener Eso para subir a Federación, eh Siete segundos Una Matilda Buena elección, vale Porque Matilda se utilizaba de support Lo utilizó de mago Y ahora se está originando Un poquito más de asesino Vale, en el meta Vamos a ver Qué es los dos bands O sea, los dos picks Por parte de Fanny y Gamer Vamos a ver qué va a seleccionar Rey muerto y Pincho Pincho de momento un Missitar Buena elección en la parte de top lane Y Nathan En jungla Bienvenido, Tima Y vamos a ver cuáles son los dos picks Una Irizel Vale, ahora quieren cambiar un poquito Se dejan a Melissa Ahora se cogen, se pican a Irizel Y vamos a ver Bueno, ahora es cuando se cambia Vale, es lo que te digo Que aquí se me rota el móvil Vale Aquí es cuando se me rota el móvil Y aquí es donde hago el copia Y pega este Tengo que, tuve que hacer una rotación En el este Y un Hylops Se verá al revés Todo Hasta esto Pero bueno Intentamos, pues bueno Que se vea todos los draft Un Hylops Tenemos Hylops Y vamos a ver cuál es el tercer band Una Novaria Que también ha molestado mucho Ha controlado mucho Para Onigiri Ha hecho mucho daño También se ha puesto como casi un dios Igual que Fanny Y vamos a ver El equipo de Onigiri ¿Cuál será su tercer band? Cuatro Tres Valentina Que también está También metida ahí Entre los magos Vale En Midlane sabemos que Bueno Tenemos muchos magos ahora No sé por qué han sacado Dentro del meta A Cecilion Tendré que estudiarlo un poquito más Pero han sacado a Cecilion de ahí Pero Valentina está muy fuerte Con esas ultis Vexana Una Vexana Que también está muy piqueada Muy bien Pero no está dentro del meta Muy bien ese Jin Sun Si Ese Jin Sun Si jungla También está metido También está metido Dentro de los junglas En la actualización Buenos bands O sea, buenos picks Por parte de Onigiri Tienen los deberes Muy bien hechos Tienen los deberes Muy bien hechos De los que están En la actualidad Ahora mismo Quitando un poquito Al mono Pero bueno Y vamos a ver Cuál es el último pick Alucard Ojo Alucard Que ya cantó ayer Mi compañero Pez Que es un personaje Bueno Pero Le falta Le falta Le falta Así que nada Vamos a ir ahora Como antes Vale Vamos a ir como antes A la otra zona Vamos a ir a la otra zona Vamos a quitar lo que es el Digamos el vídeo Vale Que intenté hacerlo Lo mejor posible Para que lo encontréis Ahí Vamos a ir al campo de batalla Vamos a ir al mapa 2 De Onigiri Contra Lo que es Family Gamers Es lo que tiene Los directos pregrabados Y nada Pues nada Por parte de Onigiri Tenemos a Sun Jin Sun Sin Y dice él Hilda Matilda Y por parte de Family Gamers Tenemos a Misitar Nathan Alucard Ilobs Y Bexana Vale Vamos a verlo Ya sabéis que aquí no puedo utilizar La cámara de dron Y todas estas cosas Aquí Si que nada Voy a meter La cámara de Matilda Que va Creo que va a ir Roan Por parte de Onigiri Y nada Segundo mapa Ahora se ve perfecto Se ve que ha sido un bug Se ve que ha sido un bug Voy a quitarle un poquito de bot Voy a dejarla a la mitad Para que me escuchéis un poquito Empezamos a ver ya viendo A los de Family Gamers Que están aquí En la zona de azul Lo están tapando mucho Porque Han visto que en la primera partida En el primer mapa Los de Onigiri Le han hecho muy bien La contra jungla Han molestado mucho Esa jungla Con lo cual Tienen que hacer un poco más Ya empiezan a molestar Ojo que Se llama Matilda Al que deshacerito Vamos a ver si puede robar Quiere desgastar Ya empiezan los primeros pokeos Ojo que también viene Zoom Y vamos a ver si se pueden llevar el buffo No se llevan el buffo Y Al final Buena elección Por parte de Family Gamers Controlando Esas partes del mapa Primer error En el primer mapa Segundo mapa Están empezando a hacer Mucha más cobertura Y la sabes que Es un personaje Muy molesto Muy metido Muy metido En la jungla Y ojo porque Ellos quieren Los de Negiri Saben que Tienen Buen early Y vamos a ver Como acaba esto Ojo porque Hilda Empieza a molestar Al jungla Alucard Ojo que Alucard Quiere desgastar Esa Hilda Se tiene que Yisunshin también A taparla Buena intervención Vamos a ver Porque también están desgastados Ojo que Yrisel se hace la primera parte Con Nolan Mientras tanto Estamos aquí viendo El buffo rojo Vamos a ver Porque entran tres de Negiri Muy rápido Ojo que también se lleva Yisunshin a Alucard Se llevan el buffo rojo Ya están haciendo La primera contra Junta Ojo de Ibeo Va a ir bajo torre Y va a llevarse a Bexana Y al final Matilda le da esa kill También a Bexana El mago Bueno sí Vamos a ir con Yisunshin La cámara No estoy muy acostumbrado A estos pregrabados Con lo cual Si se me va un poquito Lo siento Ojo que también Se equivoca Se queda detrás Detrás de esa torre Tienen tres componentes Al final no ha podido escapar Y se llevan la kill Los de Onigiri 4-1 Minuto 1 58 Os pondrían muy Como siempre Las builds Pero no puedo No puedo Y nada Para atrás A Lucas Se tiene que ir Muy bien buscado Ese jungla Para que no pueda Utilizar El ítem O sea lo que es El ignite Perdón Y vamos a ver Y vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Esa habilidad Para quitarse A la tortuga Y ojo Porque quieren tirarlos Para atrás Ves que Yisun está Madre mía Se ha llevado Esa kill Y Yisun se lleva A otra Y ojo Porque aquí están más Y al final se equivoca Bexana Al lobby Madre mía Como está Onigiri Voy a darle un poquito Más de voz Porque yo creo que Estoy viendo Que tiene muy poca voz Yisun se lleva Esa tortuga Minuto 3.11 Estoy un poquito raro Si lo pensáis Estoy un poquito raro Porque no es lo habitual Para mí un pregrabado La sensibilidad Es diferente Estoy acostumbrado A una programación Y se nota Vale ojo Madre mía Que daño que tiene Y se lleva A Nathan Se lleva a Nathan También robo Creo del bufo rojo Si Madre mía Como tienen controlado La contra jungla Los de Onigiri Quieren ir a por todas Madre mía Se puede equivocar Vamos a ver si Matilda Se escapa Puede escapar Pero madre mía Esa gilda Que sigue bajo torre Está pegando Vamos a ver Porque tiene 3 componentes O si se puede escapar Mientras tanto Está también Alucard por aquí No sé que hace Alucard en ese apoyo Madre mía Porque al final Yissel se lleva la torre Madre mía Esa Yissel Se lleva esa kill Al mismo tiempo Se lleva objetivo Y ha ido a la carga A la ayuda de sus compañeros Y vamos a ver aquí En la zona de bot lane Está Sun Con sus copias Madre mía Sun se lleva Esa kill Y torre Objetivo Madre mía Como están jugando El ritmo Que lleva Onigiri De partida En el minuto 4 Dos objetivos Tortuga Buen control De lo que es El macro game Y se le puede venir Otra snowball A lo que es Family gamers Si Se le viene Se le viene Al final Diveo Bajo torre Se lleva esa kill Yissel Yissel Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Matilda Vamos a ver Matilda Que es un focus Un focus a Bexana Bexana para el lobby Ha hecho un focus Muy Muy bien Matilda Que ahora se está Utilizando un poquito Más de asesino Quieren pushear Quieren ganar más rápido Los de Onigiri Family gamers Cada vez se está Complicando más 6k de oro Ojo que ese Yissel está muy bien Preparado para Salperar el salto Quieren seguir más Y al final Es a doble Para Yissel Y no para No para Yissel quiere molestar Está molestando al jungla El jungla no tiene opción Al final Esa Yissel está muy fuerte Ya Está muy fuerte Y al final Se lleva al jungla Que le están Rompiendo Rompiendo Toda la dinámica Es a doble También por parte De Yissel Vamos a ver Se dio bajo torre Al final Sun se lleva A Vexana Bajo torre Que Diveos más limpios Están haciendo Los de Onigiri Se están posicionando Muy bien Rotaciones súper rápidas Que nos están dejando Al enemigo Y empieza también Otra vez con el Diveo Vamos a ver Si se puede escapar Al final También ahí Se lleva Se lleva A esa Matilda Vamos a ver Si pueden escapar Al final Doble Doble Para Family gamers Muy bien controlado Ahora sí Que lo han podido Defender Le ha salido Ahora Lo que antes Le ha salido bien Ahora le ha salido Mal a Onigiri Muy bien Diveo Limpio El primer Diveo El segundo Diveo Dos para el lobby Vamos a ver Porque en la parte de abajo Bueno Jinsuji se está acercando aquí Contra dos Se le acerca un tercero También Vexana quiere ir Le han pegado el Stun Vamos a ver Si se puede escapar No Al final no No se escapa No se escapa Y se va Para el lobby Pues nada 18-8 Control Control Es abusivo De Onigiri Muy Mucho Control Está aprovechando Cada segundo Del segundo mapa En todas las zonas Y ojo Que Matilda También se Al final no Se ha tirado Se ha tirado Se ha congelado Aquí la Vexana Y vamos a ver En la parte de abajo Porque está también Zun Esas copias Ese split push Que sabemos que Zun hace Mientras tanto También tenemos aquí Matilda Matilda está desgastando Bueno Al final Le están haciendo Una contra jungla Y dice Se lleva esa kill En la parte de top lane Y vamos Porque el salseito Está aquí en medio No para Diveo tras Diveo Diveo tras Diveo Y vamos a ver Como acaba esta teamfight Vamos a ver Porque se empieza ya a pokear Ojo que Matilda Se lleva la torre Ya tiene el campo limpio Para empezar también A desgastar Ojo que Madre mía Madre mía Ese Iricel ¿Por dónde se ha metido? Se ha metido Por detrás de la cocina Ha intentado coger algo Y desgastar a Hilops Está muy fuerte Y quieren ir a por todas Nada Zun haciendo split push También Mientras que estaban Sus compañeros Tirando esa torre de mid lane Ganando un poco de terreno Para empezar A desgastar Y Zun Aprovechando Para hacer un split push En la zona de bot lane Vamos a ver Iricel Iricel Vamos a ver Iricel Está contra 4 O sea Se ha metido Contra 3 No tiene miedo O sea Que está muy fuerte No tiene miedo Pero Se puede equivocar Se puede equivocar Pero bueno Son 20k 28k En la primera partida Bueno Se la está haciendo Un poquito más rápida 7 minutos 44 Tenemos ya Más torres en contra Ojo que Zun Se lleva Misitar Y vamos a ver Tienen que limpiar Están forzando un poquito A limpiar Quieren que salgan Un poquito Los de Onigiri Para poder Entrarles Ojo que Iricel Entra Alucard Vamos a ver si se puede equivocar Al final se ha equivocado Se lleva Alucard Esa muerte Y vamos a ver Por parte De Onigiri Se venía muy para adelante Y dice Y al final se le pasa la postura Y ya empieza la teamfight Ojo que Zun Se lleva A Vexana Madre mía Como está Zun si Se lleva Esa kill Y vamos a ver Porque están bastante desgastados Están bastante Alucard Vamos a ver si puede aprovechar Alucard Para hacer algo No Ojo Madre mía Madre mía El daño que tiene Madre mía El daño que tiene Esa doble kill Madre mía Como están las cámaras Tío Tengo que apretar Todas las cámaras Esto no es lo tradicional Para mi Me tengo que acostumbrar A hacer más pregrabados Pero como están Los de Onigiri Están muy fuertes Están demasiado fuertes Según como acaben Este Ya iban primeros De grupo Pero creo que Aquí le da Una gota de oxígeno Más a los de Onigiri Si gana este encuentro Que lo veo Claramente Que va a ganar O sea 34k 26 Lo tiene muy controlado Y le da Un oxígeno Para coger Esa primera plaza Primera plaza De su grupo Poniéndose En 6 puntos Ojo Madre mía Vaya Vaya daño Que tiene En un paseíto Se ha llevado a 2 Un 2x1 Ha dicho Vengo por aquí Por esta calle Me pego un paseo El daño que tengo Me llevo 2 Para el lobby Madre mía Como están Los de Onigiri Y nada Esto pinta muy mal Para los de Family Gamers Ojo porque quieren Acabear un poco más limpio Mientras tanto Están desgastando Y vamos a ver Esto es GG Y GG Para los de Onigiri Para los de Onigiri Segundo mapa Están muy fuertes Onigiri Lo siento mucho Pero Tiene muy buen control Tiene muy buenos piqueos Están muy actualizados Los piqueos Y esto es el resultado Y esto es el resultado ¿Qué tal Bled? Este partido Fue el de El de El del viernes El del viernes Que por problemas No se pudo Hacer El streamer seleccionado No faltó Y el streamer Digamos que iba A suplir Pues tuvo error O sea Bueno El internet se le cayó El servicio técnico Fin de semana No le pudo ir ¿Vale? Porque ya era tarde Y Se hizo como un pregrabado ¿Vale? Este es el encuentro Del viernes 20 A las 10 horas ¿Vale? El encuentro Entre Family Gamers Y Onigiri Que ha quedado El resultado De un 0-2